Hey mis hermanitas, hoy tenemos un ejercicio de 15 minutos y eso va a bastar con ayudarte a quemar gas, grasa. Este es un ejercicio con pesas, si gustas, si no tienes pesas o mancuernas en tu casa, agarra unas latas de frijol y unas bandas de resistencia. Si las tienes, si no las tienes, cómpralas porque son importantes ya que no sabemos cuándo vamos a volver al gimnasio. Pero estos son 6 ejercicios, 45 segundos cada uno, 5 segundos de receso. Si lo necesitas, descansa más, pero sigue en cuanto puedas. Recuerda, yo ya estoy calientita, tienes que estirarte antes de empezar estos ejercicios y siempre pregúntale a tu doctor cuánto debes de hacer. Tú y yo somos diferentes, pero todas somos bellas. Ok, vamos a empezar. Con correr. Esto es fácil. Corre. Puedes ir rápido si quieres. Puedes ir lento. Si no puedes correr, camina. Ahora, el correr y el caminar son los mejores ejercicios que hay. El tercero es la natación. Ya ves, un gimnasio es bueno, pero si no tienes, todavía puedes. Cuando estés corriendo, lo importante es inhalar 4 segundos. Exhalar 4 segundos. ¿Ok? Ahora, vamos a agarrar las pesas si las tienes. Estos es pisar y luego subir hacia arriba. Vamos a hacer una pierna, ¿eh? Y luego hacia arriba. Eso está trabajando tu pierna, pompa, manos, hombros. Todo el cuerpo. También te ayuda con el balance, que es súper importante. Recuerda, estas longitas ya no las queremos. Pero si nos queremos a nosotras mismas. Con o sin longitas. Ahora vamos a hacer un ejercicio de alta intensidad. Hazla a como tú puedas. Siéntate adentro y afuera. Adentro y afuera. Si no puedes, quédate aquí. Lo más tiempo que puedas. O métele. Adentro, afuera. Pero este es ideal. Este empieza a quemar rapidísimo. Tenemos 20 segundos. Sigue. Si necesitas un receso, está bien. Pero sígueme. 10 segundos. Oh. Ok. Descansa. No da igual. Estira. Arriba. Si no puedes, hazlos así. Y la alternativa te va a trabajar también. Nunca te sientas menos. No te compares. Eso es lo padre de hacerlo en casa. Es que solo somos tú y yo. Tómate tiempo. Lo importante es que estás aquí. 10 segundos más. Ok. Ahora. Descansa mientras te enseño. Te vas a sentar y luego vas a subir. Es el cuerpo entero. Aprieta la pompe. Cuando subas. No dejes que la rodilla pase de los pies. Mis pesas son de 8. Puedes agarrar unas de 3. De 5. De 20. Oh. Lo importante. De pesas. Es que sepas que no te vas a poner toda musculosa como hombre. Ese es un mito. Y la pesa te ayuda a quemar grasa todo el día. Ahora si tienes bandas. Póntelas. Y luego. Vas a ir hacia atrás. Eso trabaja. La pompe. Hami. Hombro. Igual. Si no tienes pesas. Hazlas sin pesas. Pero sigue levantando las manos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Tú puedes. Descansa. Ya. Una tercera parte de terminar. Toma agüita. Súper importante. Yo me tomo un suplemento de quemagrasa al día. Me lo tomo en mañana. Porque te da energía. Y esa energía es buena. Pero no te la tomes muy tarde. Empezamos a correr. Corriendo y hablando. No tienes que correr tan recio. Que no puedas hablar. La intensidad es buena. Pero. El correr. Debe de ser. Debe de ser que lo puedas hacer. Por una hora. No tiene que ser súper rápido. Es quemar calorías constante. Yo estaba diciendo. Que el quemagrasa es un buen suplemento. Pero es suplemento. Nada le gana a esto. Y nada le gana a esto. Al comer. Ok. Vamos a hacer estas otra vez. ¿Se acuerdan? Hice un lado. Ahora voy a hacer el otro. Y hacia arriba. Ok. Vamos. Que tu rodilla. Casi toque el piso. Que tu pompa. Apriete al subir. Lo sientes. Porque ese balance. Estás haciendo fuerza. Al mantenerte en balance. Y aunque no parece mucho. Bueno. Lo estás sintiendo. Yo lo estoy sintiendo. Esta ayuda con la pierna completa. Ay, ay, ay. Esas sentadillas de adentro hacia afuera. Ahí viene. Ok. Acuérdate. Nos vamos a sentar. Y adentro, afuera. Métale, que sacala. Métale, que sacala. Métale, que sacala. Pobre. Poco a poco. Si no puedes así. Yo tampoco. No creo que duraría los 45 segundos así. Pero, así sí puedo. Y mira. La pierna. Y este músculo. Ya está duro. Ay, me cansé. Pero tú y yo vamos a seguir. Cando. Tú puedes. Cando. ¿Qué piernas amas de ti? Físicamente. Quiero que lo pienses. Y correr y moverme. Ahora. Mi parte favorita de mi cuerpo. Son estos músculos aquí. Quiero que lo pienses. Quiero que lo pienses. Porque en vez de estar pensando cuánto obvia es el ejercicio. Quiero que pienses. En cuanto te amas. Porque vale la pena. Coge. La sentadilla. Recuerda. Como si te estás sentando. Levanta hacia arriba. Ese cuerpo completo. Sin. Detenerte a medias. Es un movimiento. No son dos. Estoy respirando fuerte. ¿Tú también? Está bien. Eso es bueno. No tenemos que ser profesionales. Es solo de empezar. Y de ir aprendiendo. Gracias a Dios. Hay profesionales. Pero también tú y yo. Lo podemos hacer. Ok. Estos. Acuérdate. Si tienes la banda de resistencia. Patea hacia atrás. Y levanta. Trabajando esa pompa. Estoy en proceso de amar mis pompis. Pero me puedo sentar. Pero le gustan a mi esposo. Y con eso ya es ganancia. Ya. Un. Set. Más. Ahora. Después del ejercicio. Es muy importante. Consumir proteína. La proteína. La proteína. Va. A fortalecer el músculo. Ah. Hazlo como 20 minutos después. Puede ser. En polvo. Puede ser. Clara de huevo. Puede ser. Pollo. Pescado. Ahora. Si necesitas un suplemento. Porque tuvieras así. Como la mía. Pues hay. Maltiadas de proteína. Hay. Y hay muchas buenas. Yo uso Provoked. Pero también hay un polvito. Que se llama Amino Acid. Ah. Provoked también tiene unos. Y sabe dulcecito. Porque si estás. En un ayuno de azúcar. Como yo. Eso dulcecito te apoya. A tener esa satisfacción. Lo importante es. Que consumas proteína. Después del ejercicio. Ok. Ahora las vamos a hacer alternativas. Porque es la última. Ok. Voltea. Digo. Cambia. Ay no. Le bajé. Ahora sí. Súbele. Bájale. Súbele. Bájale. Súbele. Bájale. Bájale. Luego. En proceso de amarte a ti misma. Y cuando empieces a ver los cambios. Vas a empezar a tener ejercicios favoritos. Hazlos. Mezclándolo con unos. Que no son. Tan favoritos. Como el que sigue. Sentadilla. Adentro. Afuera. Adentro. Aquí lo importante. Es quedarte abajo. Amo mis rodillas. A veces no todo es de apariencia. Aunque una vez me dijeron. Que tenía rodillas muy grandes. Qué pena. Por eso me pongo vestidos abajo de la rodilla. Pero ¿sabes qué? ¿Qué importa? Mis rodillas me sostienen. Puedo doblar. Gracias a tus rodillas puedes caminar. Olvídate de cómo se ven. Funcionan. Ok. Ahora. Casi terminamos. Vamos. 45 minutos. Segundos. 45 segundos de jumping jacks. Y creo que esta es la penúltima. Tú puedes. Un descanso. Y seguimos. ¿Ves? Aunque estés descansando. Muévete. Me encanta que te amas. Me encanta. Que te estás poniendo primero. Me encanta. Que tu salud es primordial. Me encanta que tus hijos lo están haciendo contigo. Mentí. No era la pelúntima. Ok. Sentadilla. Arriba. Esos bracitos van a bajar. Y tu autoestima va a subir. Creo que más que lo que diga la báscula. Es que tú sonrías más. Tengas más energía. Y que tu autoestima suba. Y que tu autoestima suba. No agirte. Lo que harías. Si tu autoestima estuviera alta. Ok. Métete. La banda de resistencia. Y ahora sí. Esta es la última. Si no tienes la banda. Aún hazlo. La banda te va a apoyar. A hacer músculo. Y cuando haces ejercicios de resistencia. Quemas grasa todo el día. El cardio es muy bueno. Quemas la grasa en ese momento. Pero. Ay. Seguimos. Ah. Come on. Termina. Con fuerza. Uh. Ya terminaste amiga. No sé tú. Pero yo. Estoy orgullosa de mí. Estoy orgullosa de ti. Felicidades porque te amas. Haz este ejercicio. Por lo menos. Una vez a la semana. Y los otros dos días. Haz para novatas. Hasta llegar. A hacer más de los. Con pesas y más difíciles. Recuerda. Pregúntale a tu doctor. Que todo esté bien. Ve a consumir proteína. Ahorita. Una malteada. Un raso de pollo. Unas claras de huevo. Aminoacids. Como le llaman. Pero ve. Más que nada. Amate. Te lo mereces. I love you. Nos vemos después. Aminoacids. Aminoacida. Gracias.